Una rusa muy bonita, hoy traigo a ti Un detalle para regalarte sin condición Hoy, me has dado lo mejor de ti Y en este mundo soy el más feliz Y le doy gracias a Dios que estás aquí Hoy me he dado cuenta que sin ti La vida es más difícil de vivir Y que somos tú y yo Un corazón para los dos Y con esta rosa te vengo a decir Te quiero, hoy quiero expresarte Todo mi amor sincero Y con esta rosa te vengo a decir Te amo, si estoy dormido Entre mis sueños te llamo Porque te amo Porque te amo Y con esta rosa te vengo a decir te quiero Hoy, hoy quiero expresarte Hoy, hoy quiero expresarte Todo mi amor sincero Y con esta rosa te vengo a decir Te amo, si estoy dormido Y entre mis sueños te llamo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Te amo Te amo Te amo